¡Hola! ¡Hola, Tenuski! ¿Qué haces con esa cara? Ayer... Ayer papi se encontró con un ratoncito dándole un cuerno Yo no quiero llamar por teléfono Te extraño mucho, Pacho Tenemos que esperar para poder vernos y hacer todos los juegos que hacemos Cuando se acabe el virus voy a ir a la piscina Y vamos a alentar con mi guitarra Hoy estamos conectados Mañana estaremos juntos Siempre unidos Yo me quedo en casa En Tel